No hay límite para una vida activa ni deporte que se les resista. Mayores de Alcalá de Henares asisten desde hoy a cursos gratuitos de judo adaptados a su edad. Los financia el Ayuntamiento con la colaboración de un gimnasio del municipio. Esto no es judo para mayores. Esto tampoco es judo para mayores. Esto sí es arte marcial japonés para personas de edad avanzada. Cuando nos dijeron gente mayor, gente mayor, sí, a partir de 65, 70 años, judo para esas personas. Entonces, como que fue muy difícil asimilarlo. Toñi tiene 83 años. Hoy ha disfrutado su primera clase de judo y lo ha pasado fenomenal. ¿Y estás disfrutando? Como una enana. Pégate, que si no no me equivoco. Pipa, me lo estoy pasando pipa. ¿Tú pensabas que el judo para mayores era algo así? No, por supuesto que no. Vamos, es una experiencia única. Un gimnasio de Alcalá de Henares está en una actividad de judo para mayores. Yo estoy feliz de ver cómo ellos se han arriesgado a probar una cosa nueva y les veo encantados. Así que yo voy a seguir disfrutando con ellos. Posturas como la sirenita y el caballero son las que se aprenden en esta actividad de judo para personas mayores que se realiza en tres localidades de la Comunidad de Madrid. Aquí en Alcalá de Henares, en Torrejón de Ardoz y en Villaveciosa de Odón. Dice el profesor que las personas mayores son como niños pequeños. Tienen que aprender a moverse, a caer, a levantarse y a sonreír.